En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, gánense amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando les falte los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. ¿Quién les confiará la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo, ustedes se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Es verdad que mucha gente colaboramos, o sea, hacemos donaciones y normalmente lo que más nos sensibiliza es la necesidad material. Lógico, porque es urgente, ¿no? Gente que tiene hambre, gente que no tiene casas, gente que no tiene educación, niños, etc. Y eso es urgente. Pero ahí nunca llegaremos a la raíz del problema. Si solo damos el pescado, la persona siempre tendrá hambre y dependerá de nosotros. Hay que enseñarles a pescar. O sea, ahí está la clave. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué hay tan poca ayuda para la evangelización? Si tienes dinero, porque primero hay que tener dinero, ¿no? Lógico, están los gastos fijos. Luego están los ahorros que necesitas para realizar el plan o el proyecto que Dios te plantea en tu vida, ¿no? En tu familia, etc. Pero luego también, una tercera parte, guárdala para inversión. Y esto es muy interesante. Inversión no solo para ganar más dinero, que es lo que solemos entender, sino una inversión en fines sociales, en evangelización. Una inversión en construir un mundo mejor, en conservar la naturaleza, en educación, en prevención de abusos. O sea, hay tanto que hacer, ¿no? Pero yo decía eso porque la evangelización es como el culmen de todo. Si la humanidad nueva no se construirá sin un hombre nuevo, un corazón nuevo, entonces hay que ir a transformar ese corazón. Y ese corazón se transforma con el conocimiento de Dios, la misión. Es urgentísima, urgentísima, ¿no? Me acuerdo ahora que el ejemplo que estaba el papá y la niñita estaba, el papá quería leer el periódico, ¿no? La niñita quería jugar con el papá. Y el papá dijo, no, déjame ahora leer el periódico. Entonces, para que se distejara la niña, fue al centro del periódico y vio que había un mapamundi. Y entonces, dice, ya está, ya la voy a entretener por un rato. Agarró la hoja, la partió en trozos y dice, a ver, compone el mapamundi como un rompecabezas, ¿no? Y claro, la niña era pequeña. El papá dice, esta no lo va a montar ni en una hora. Y empezó a leer el periódico. Y a los cinco minutos dice, papá, ya lo tengo. ¿Cómo que así? No, no me lo puedo creer. Y miró y tenía el mapamundi montado. Dice, esta niña es un genio. Me ha salido un genio, ¿no? Una niña precoz, ¿no? Y dice, ¿y cómo lo has hecho? Y dice, ah, muy fácil. Y es que detrás de la hoja del mapamundi había una figura humana, ¿no? De una propaganda. De la niña lo que hizo es montar la figura humana, que eso sí que era más fácil. Y al montar la figura humana montó el mapamundi. Moraleja, si tú reconstruyes al hombre, reconstruyes el mundo. Ese mundo roto hay que construirlo. Y aquí, como habla del dinero, pues yo me he centrado en este punto, ¿no? Podríamos hablar muchas más cosas. Pero realmente, si queremos que la fe vaya en aumento, invirtamos. Lógicamente, mi tiempo, mis fuerzas, ¿no? Si puedo colaborar en la parroquia, apúntate. Sé catequista, sé evangelizador. Pero también invierte economía. Inviertela. Que ojalá, como dice un himno en la liturgia de las horas, dice, y me ha encontrado la muerte sin nada más que el amor. O sea, lo he invertido todo en función del reino. Qué bonito. Una maravilla, ¿no? O sea, darlo todo. Yo tengo el ejemplo de mis padres que, al final, mi padre en plan de broma decía, bueno, hijos, tranquilos, somos familia numerosa, ¿no? Dice, yo les voy a dejar deudas, decía él, ¿no? De herencia. Pero, ¿él qué hizo? Él invirtió todo. O sea, nos dio lo mejor. ¿Qué es? Nos dio una capacidad, una formación para nosotros ser generadores de riqueza. Eso es la mayor riqueza que puedes dar a tus hijos. O sea, capacítales que no sea que, como tantas familias, tristemente estén luego discutiéndose por la herencia y dejen de lado al papá y a la mamá ya ancianitos por el dinero. Eso sí que es injusto, ¿no? Entonces, invirtamos. El otro día hablaba una señora conmigo y dice, no, es que yo tengo unos terrenos y mis hijos se están discutiendo, me están tratando mal, me exigen que los venda para dárselos. Yo dije, señora, órelo primero y piensa a ver Dios qué quiere, ¿no? O sea, entonces, claro, hay que meditarlo muy bien. Yo ahora no voy a desarrollar ese punto. Pero sí que es importante invertir en algo que sea para vida eterna. Que luego desde el cielo estemos felices viendo todavía cómo rinde nuestros bienes en función de la alegría de Dios. En función de construir un mundo nuevo. Que no nos gastemos solo en nosotros mismos la hacienda, sino que la invertamos. Dice aquí, por eso, termino con esta frase, gánense amigos con el dinero de iniquidad, con el dinero injusto. Para que cuando les falte, les reciban en las moradas eternas. O sea, invierte lo que tienes en función del amor y en función de la... Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes. Hasta la próxima.